Llegó, llegó, llegó el rico pastel de choclo, delicioso, delicioso, suavecito, bien rico, lleve, lleve el pastel de choclo, te encantará, ricos y deliciosos pasteles de choclo, te estamos trayendo el día de hoy, acércate, acércate y pídete, pídete, pídete este delicioso pastel de choclo. Pastel, pastelito, rico pastel de choclo, lleve, 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 lleve el pastel de choclo, está, mmm, riquísimo, riquísimo pastel de choclo, venga, venga. Rico pastel de choclo, riquísimo pastel de choclo, ahí está, ya llegó, ya está aquí, tenemos el rico pastel de choclo, compre, 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 el riquísimo pastelito de choclo. Ya llegó, ya está aquí el rico pastel de choclo, llévatelo, llévatelo, el pastel de choclo está delicioso, sabroso, mmm, que rico, 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 rico pastel de choclo. Llegó, llegó, llegó el rico pastel de choclo, delicioso, delicioso, suavecito, bien rico, lleve, lleve el pastel de choclo, te encantará, ricos y deliciosos pasteles de choclo, te estamos trayendo el día de hoy, acércate, acércate y pídete, pídete, pídete este delicioso pastel de choclo. Pastel, pastelito, rico pastel de choclo, lleve, 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 lleve el pastel de choclo, está mmm, riquísimo, riquísimo pastel de choclo, venga, venga. Rico pastel de choclo, riquísimo pastel de choclo, ahí está, ya llegó, ya está aquí, tenemos el rico pastel de choclo, compre, 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 el riquísimo pastelito de choclo. Ya llegó, ya está aquí el rico pastel de choclo Llévatelo, llévatelo El pastel de choclo está delicioso, sabroso Mmm, qué rico, 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 rico pastel de choclo Llegó, llegó, llegó el rico pastel de choclo Delicioso, delicioso, suavecito, bien rico Lleve, lleve el pastel de choclo, te encantará Ricos y deliciosos pasteles de choclo Te estamos trayendo el día de hoy Acércate, acércate y pídete, pídete, pídete este delicioso pastel de choclo Pastel, pastelito, rico pastel de choclo Lleve, 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 lleve el pastel de choclo Está mmm, riquísimo, riquísimo pastel de choclo Venga, venga Rico pastel de choclo Riquísimo pastel de choclo Ahí está, ya llegó, ya está aquí Tenemos el rico pastel de choclo Compre, 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 compre El riquísimo pastelito de choclo Ya llegó, ya está aquí El rico pastel de choclo Llévatelo, llévatelo El pastel de choclo está delicioso, sabroso Mmm, qué rico, 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 rico pastel de choclo Música 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 ¡Gracias!